¡Gente hermosa! ¡Vámonos! Se llama y se titula Ojos, pero ojos azules. ¡Vamos, oficia! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva Díganse, yo quiero, me diré, si me enamoré 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 ¡Oh, chas chulas! ¡Den ti metamoré! ¡Oh, chas chulas! ¡Oh, chas chulas! ¡Oh, chas chulas! ¡Los azules! ¡No azules! ¡No lo compasa! ¡Hella venía! ¡Y yo también! ¡Hella me sorrió! ¡Damí el teombrero! En el instinto, en el piso pas ya, iré más así, también a su pan. Su lejos de ser, lo que dió usted, pero en el iré, el ser de la muerte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!